Gracias por ver el video. Última y última carrera. Salen juntos, trata de hacer la delantera del 6, Gavilán. La cabeza de ventaja, lo sigue el 3, vamos por todo. A la cabeza adentro el 1, BetTogether. A un cuerpo y medio por fuera el 8, muy ganador. A medio cuerpo adentro el 2, Mephisto. A un cuerpo del 10, que es Nai. A la cabeza adentro el 4, Profético. A medio cuerpo el 5, Tanto Boeing. A un cuerpo y medio corre el 7, Fundador MT. A medio cuerpo por fuera el 11, Gran Blanco. A un cuerpo y cuarto el 9, Malaya de los últimos 720. El 3, vamos por todo. El pescuezo de ventaja, lo sigue el 1, BetTogether. A tres cuartos de cuerpo el 2, Mephisto. Por fuera acorde el 6, Gavilán. Los de la última ya están en la recta final. Vienen peleando, el 1, BetTogether la cabeza, lo sigue el 3, vamos por todo. Adentro Mephisto, abierto corre el 6, Gavilán. Quinta ubicación para el 8, muy ganador. Por fuera corre el 10, que es Nai en los últimos 300 metros. El 1, BetTogether, la cabeza de ventaja, lo sigue el 6, Gavilán. Tercero Mephisto, cuarto vamos por todo. Quinto por fuera corre el muy ganador. Por sexto abierto el 11, Gran Blanco. 150 para el disco. El 6, Gavilán. Dos cuerpos de ventaja en la segunda ubicación. Por fuera muy ganador. ¡20 metros para el disco el 6! ¡Gavilán gana la última! ¡Y cruzaron el disco! ¡Gavilán! 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 Gracias.